Muy buena tarde, casi noche a nuestros seguidores de El Piñero de la Cuenca. Lo que les muestro es la calle Las Casas, la cual estuvo cerrada por más del mediodía. Hasta ahora a las 6 de la tarde fue que ya se liberó el paso vehicular. Lo que podemos ver es el trabajo que realizó Zapao en esta zona, en donde se había dañado una tubería de agua. En este momento lo único que se esperó es que secara el cemento y ahora le colocaron una madera arriba para que pasen las unidades vehiculares y pues no dañen esta reparación. Les comento también que se realizó una segunda reparación por parte de Zapao sobre la calle Rayón frente a una escuela primaria. Lo que podemos ver es que la mayoría de los automovilistas pasan de lado pegado a la banqueta en donde está la tabla porque en este punto, este carril que quedó del lado contrario es pequeño, no caben las unidades vehiculares, pero ya está libre el paso vehicular sobre la calle Las Casas, esta calle que te conduce a el mercado Benito Juárez. Y fue una reparación de Zapao. Lo que generó en la mañana, pues, algunas molestias de los automovilistas que desconocían el trabajo que se estaba realizando y también hizo una carga vehicular en la zona bastante considerable, pero ya se liberó este punto. Así las cosas esta tarde noche. Les repito, fue la reparación sobre la calle Las Casas y también sobre la calle de Rayón. La reparación que hizo Zapao a, pues, las tuberías de agua potable. Así las cosas esta noche para el Piñero de la Cuenca desde Oaxaca de Juárez, Zitlalici.